Eran miles y miles de hombres, pero 10.000 hombres de ese ejército eran conocidos como los inmortales, que eran personas expertas en batalla, pero Alejandro Magno con su ejército prácticamente los destruyó a todos. Buenas tardes mis amigos, bienvenidos como siempre les decimos a otro programa de Presentando la Verdad. Buenas tardes Esteban que nos acompaña siempre y Pablo, ¿cómo andan? Buenas tardes Pastor, bien, gracias a Dios. Bien, ese bien gracias a Dios me gustó. ¿Qué les parece amigos? Que siendo que solo como siempre tenemos 30 minutos para poder compartir con ustedes algo importante que enseñe la palabra de Dios, antes de continuar podemos hacer una previa oración. Vamos a orar entonces. Amado Dios que estás en los cielos, gracias por todas tus bendiciones. Ahora que estamos aquí Señor frente a muchos de tus hijos que están escuchando este programa, te suplicamos Señor que puedas abrir nuestra mente y corazón y la de nuestros escuchas, para que podamos juntos estudiar tu palabra, ser transformados a través de tu Espíritu Santo y hacer por lo tanto tu voluntad. Pido perdón por nuestros pecados y te lo suplicamos todo en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos que nos están escuchando, gracias primero que nada nuevamente por estar del otro lado. Ustedes saben que desde hace unas dos semanas estamos estudiando las profecías del libro de Daniel, especialmente las profecías del libro de Daniel, que debemos comprender para poder luego seguir estudiando otras profecías que son las que aparecen en el libro de Apocalipsis. De aquí a poco nosotros vamos a estar desarrollando desde el capítulo 1 de Apocalipsis hasta el capítulo 22, pero para eso necesitamos poner, comprender y poner en contexto muchas cosas que es necesario saber antes. Muchas de esas cosas, o todas esas cosas mejor dicho, están en la Biblia, pero muchas de esas cosas están en el libro de Daniel. El otro día hemos hablado acerca de Daniel capítulo 1, el último programa hemos hablado acerca de Daniel capítulo 2, donde aparece ahí Nabucodonosor, aparece el rey de Babilonia teniendo un sueño, olvidándosele el sueño, suplicándole o pidiéndole a los, no sé si era suplicar, pero él le pidió a las personas sabias que los rodeaban, a sus profetas o falsos profetas, se podría decir claramente, que le explicasen su sueño, y no solo que le explicasen, sino que le dijesen el sueño que se había olvidado. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que estos hombres, que eran caldeos, astrólogos, magos, no podían saber qué era lo que había soñado él, por cuanto no podían saber lo que había en la mente de Nabucodonosor? Y sabemos nosotros que la Biblia dice, enseña claramente que fue Dios el que le envió ese sueño a Nabucodonosor, y a propósito hizo que se le olvidase, para que luego viniese Daniel, esta persona de la cual también estamos estudiando en este grandioso libro, que Daniel había recibido el don de interpretar sueños y visiones, entonces le dice al rey cuál era el sueño que había soñado, que no podían los otros descubrir cuál era el sueño que había soñado en Nabucodonosor, pero también a Daniel se le revela la interpretación del sueño. Vamos a leer en Daniel capítulo 2, versículos 29 y 30, parte, o vamos a empezar a leer desde el versículo 29, mejor dicho, el sueño que tuvo Nabucodonosor, y luego entonces vamos a continuar hoy con lo que no hemos podido mencionar el otro día, por un tema de tiempo, lógicamente, que es la interpretación del sueño. Daniel capítulo 2, versículo 29 dice, Estando tú, oh rey, en tu cama, le dijo Daniel al rey Nabucodonosor, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, o sea, en lo futuro, ¿verdad? Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Entonces aquí viene el sueño de Nabucodonosor. Dice Daniel, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, aclaro amigos, como mencionamos el otro día, una imagen es una estatua, y esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies de parte de hierro y en parte de barro cocido, dice la Biblia. Y luego sigue diciendo, estabas mirando, estaba mirando al rey en este sueño, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también junto con el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de la era de verano y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esto lo hemos visto el otro día en el programa anterior. Ahora vamos a ver la interpretación que el mismo Daniel dice que es lo que significa el sueño, la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Aquí no hace falta ponernos a especular, dicho sea de paso, la especulación puede ser un ejercicio mental, pero muchas veces un buen ejercicio mental, pero cuando estamos hablando de temas de la Biblia es mejor no entrar en especulaciones, sino responder directamente con un así dice Jehová, o sea con lo que está escrito. Daniel capítulo 2, a partir del versículo 36, en ese versículo, a partir de ese versículo, Daniel le menciona a Nabucodonosor la interpretación del sueño, le enseña la interpretación. Vamos a ver lo que ahí dice, a partir de Daniel capítulo 2, versículo 36, amigos. Dice, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Y le dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Fíjense que Nabucodonosor había recibido dominio y reino por parte de Dios, y entonces culmina el versículo 38 diciendo, tú eres aquella cabeza de oro. La Biblia dice que la cabeza de oro era una representación del mismo rey, Nabucodonosor en este caso, y su reinado. Recordemos que Nabucodonosor era rey de qué imperio? Babilónico. Del imperio babilónico. Entonces, repasemos, ¿qué representa la cabeza de oro de esta estatua que vio el rey Nabucodonosor? A Babilonia, el imperio de Babilonia. Muy bien, la Biblia dice que representa al mismo rey, y por lo tanto, un rey obviamente que es representación de un reinado, representa al imperio babilónico. La Biblia sigue diciendo en el versículo 39, Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Notemos algo interesante, y vamos a detenernos por un momento en este versículo. La Biblia dice en ese versículo, Daniel 2.39, Y después de ti, o sea, después de Nabucodonosor, se levantará otro. Ahora, fíjense cómo sigue el texto. No dice que se levantará otro rey, sino que dice que se levantará otro reino. O sea que claramente, este Nabucodonosor, aparte de ser rey de Babilonia, representaba en sí al reinado babilónico. La Biblia claramente dice, y hace un énfasis especial en los reinos, y cuando menciona a los reyes, tal como lo acabábamos de decir, es sólo una alusión al reino que gobernaban esos reyes. Ahora dice la Biblia, entonces, después de ti, se levantará otro reino inferior al tuyo. Noten que además, en el sueño, después del oro, que representaba a Nabucodonosor y su reinado, Babilonia, aparecen los brazos y los pechos de plata. Ahora, ¿la plata es inferior al oro, sí o no? Y la Biblia dice que el reino sería inferior al reinado de Nabucodonosor. Y luego dice, ¿y un tercer reino de bronce? Y les vuelvo a preguntar, ¿el bronce es inferior a la plata, sí o no? Sí. Por supuesto, fíjense, primero está el oro, después sigue la plata, después sigue el bronce. Noten que cada metal iba siendo menos valioso que el anterior, pero al mismo tiempo, hay algo interesante, y es que cada metal se iba endureciendo en comparación con los anteriores. Porque la Biblia dice que vendría primero el oro, después la plata y después el bronce, y cuando uno se fija a nivel químico, el oro es mucho más blando que la plata, y la plata es mucho más blanda que el bronce. Y luego vamos a ver que después del bronce aparece otro más, que la Biblia menciona como el hierro, que era de lo que estaban compuestas las piernas de esta estatua. Entonces dice ahí, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, o sea, un segundo reino, y luego un tercer reino, el cual dominará toda la tierra. Ahora, estos metales, es interesante, es muy interesante, ¿no? Que son los que hoy en día se suelen utilizar en las premiaciones de deportes o de otras cosas, donde en primer lugar está el oro, en segundo lugar la plata, en tercer lugar la medalla de bronce. Es interesante que Dios utilizó estos metales con un objetivo. Hasta aquí entonces podemos repasar lo siguiente. Tenemos una estatua donde su cabeza es de, ¿qué metal dice la Biblia? De oro. De oro. ¿Y a quién representa esa cabeza dice la Biblia? Al imperio babilónico. Al imperio babilónico. Luego tenemos los pechos y los brazos de plata, que es interesante, la Biblia no menciona inmediatamente, luego sí lo va a mencionar, pero hasta ese momento no lo menciona. Y esos pechos y brazos de plata, aunque no menciona el nombre de la nación, que insisto, luego sí la va a mencionar, dice que representa a otro reino que vendría después del imperio babilónico. Y luego dice la Biblia que viene el vientre y los muslos de bronce, que representan a otro reino, a un tercer reino, que gobernaría toda la tierra, lo cual sería un imperio mundial. Pero veamos cómo sigue el texto, porque aparece ahora un cuarto metal, que sigue la misma lógica que los anteriores. Después de la cabeza de la estatua, ¿qué seguía? ¿Se acuerdan? Después de la cabeza. Los brazos y el pecho. Los brazos y los pechos. Ahora, dice la Biblia que luego de los brazos y los pechos, venía ¿qué cosa? El vientre. El vientre y los muslos. Y luego venía el resto de las piernas. Ahora, hemos hablado entonces de la cabeza, de los brazos y los pechos, de los muslos y el vientre, pero falta hablar acerca de las piernas. ¿De qué material eran las piernas? Dice Daniel 2.33. Sus piernas de hierro, dice la Biblia. Luego dice sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Así que sus piernas, ¿de qué material eran? De hierro. De hierro. ¿Y qué dijo Daniel al rey Nabucodonosor que representan las piernas? Porque también Daniel le dio la interpretación de esta parte de la estatua. En Daniel capítulo 2, versículo 40, dice claramente que las piernas, dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro, el material del que eran las piernas. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará, dice la Biblia, todo. O sea, eso significa que hasta aquí tenemos lo siguiente. La cabeza de oro representa a Babilonia. Los pechos y los brazos de plata representan a otro reino que vendría después del imperio babilónico. Luego, el vientre y los muslos de bronce representan un tercer reino que gobernaría el mundo en ese entonces conocido. Por último, en este contexto, las piernas de hierro representan a un cuarto reino que sería más terrible que los demás. Sería duro y fuerte como el hierro, desmenuzando y quebrantando todo, dice la Biblia. Pero vamos a ver cómo sigue el texto, porque después de las piernas, ¿qué vienen? Los pies. Los pies. ¿Cuántos dedos tienen los pies? Los dos. Entre los dos, diez. Entre los dos, diez. Muy interesante. Fíjense, dice en Daniel capítulo 2, versículo 33. Sus piernas de hierro y sus pies. Ahora fíjense que los pies es una mezcla. Están compuestos de una mezcla de dos cosas. Dicen parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa esto? El mismo Daniel da la interpretación de lo que significa esta parte del sueño del rey Nabucodonosor. Eso lo encontramos en el versículo 41 de Daniel capítulo 2, donde dice, Aclaro que barro cocido es una alusión a la arcilla utilizada por los alfareros cuando se endurece y es pasada lógicamente por el fuego. Dice la Biblia en el versículo 43 de Daniel 2, Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Ahora, nosotros podríamos en los minutos que nos quedan seguir hablando acerca de la interpretación de este sueño, pero es necesario que hagamos un alto para que nuestros amigos que nos escuchan puedan comprender de qué está hablando Daniel y qué le estaba explicando Daniel a Nabucodonosor y qué es lo que la Biblia por lo tanto nos está diciendo a nosotros con respecto a qué significaban estos cuatro reinos que están representados. En primer lugar por el oro, en segundo lugar por la plata, en tercer lugar por el bronce y en cuarto lugar, dice la Biblia, por el hierro. Recuerdan que nosotros habíamos dicho en los programas anteriores que íbamos a estudiar tanto profecía como historia, ¿se acuerdan? Sí. Y la razón es muy sencilla. No se puede estudiar profecías, amigos, si no lo hacemos a través de la historia. ¿Por qué? Porque la historia, en la historia, se ve el cumplimiento de las profecías. A través de la historia podemos darnos cuenta que las profecías se cumplieron. Debemos, por lo tanto, situarnos por unos momentos, en los minutos que nos quedan, en los tiempos del imperio babilónico y un poco más allá y ver algunas de las características que estos imperios tenían. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso del imperio babilónico. Pero quiero aclarar algo, amigos. No vamos a ver en detalle todas las características que conocemos porque no nos permite el tiempo de este programa, pero debemos considerar como relevante e importante, por lo tanto, las características que menciona la Biblia. La Biblia dice que Babilonia estaba representada por un metal. ¿Se acuerdan cuál era? El oro. El oro. Ahora, esto no es un detalle menor. Notemos que muchos historiadores hablaron sobre las características del imperio babilónico. Una de las más destacadas características de este imperio eran las riquezas que tenían. La riqueza que tenía este imperio, especialmente la cantidad de oro que se utilizaba. Babilonia era una ciudad muy culta y podríamos decir una de las ciudades con mayor conocimiento en las matemáticas y astronomía que había en ese entonces. Una de las famosas siete maravillas de la historia son los jardines colgantes de Babilonia. Esto es un detalle interesante. Evidentemente, la arquitectura e ingeniería que allí había en Babilonia era enorme comparada con la que había en otras partes del mundo. Miren lo que dice uno de estos historiadores, conocido como Herodoto, que fue un historiador griego que vivió entre los años 484 a.C. y 425 a.C. O sea, siglo V antes de Cristo. En el volumen 1 de una serie de libros llamado Historia, entre la página 91 y 92, podemos leer que el mismo Herodoto escribió, En el mismo templo de Babilonia hay en el piso inferior otra capilla, dice él, en la cual se halla una grande estatua de Júpiter sentado que es de oro. Junto a ella, dice, una grande mesa, también de oro, siendo del mismo metal la silla y la tarima. Es interesante. Luego, más adelante, en otras partes, en la página 92, él dice, Y el mismo templo que había anteriormente, en el mismo templo que él estaba mencionando, había una estatua de doce codos, toda llena de oro macizo, dice él. Pero no solo es importante lo que dice él, hay muchos otros historiadores y evidencia que muestran que el oro era una de las cosas que caracterizaba de forma muy especial a este imperio. Ahora, la Biblia dice que Babilonia era un imperio representado por el oro, pero después vendría otro reino representado por qué material? La plata. Ahí está, no me salía la palabra entre material y metal. ¿Qué material? La plata. Ahora, fíjense que nuevamente debemos ir a la historia y ver qué sucedió con el imperio babilónico. ¿Será que habrá venido un imperio después del imperio babilónico que fue representado por la plata? Sí, nosotros sabemos que eso es lo que ocurrió. La historia muestra que el reino que se levantó luego del imperio babilónico fue el reino Medopersia, Medopersa, perdón, liderado por el gran Ciro, que es interesante, aparece este personaje en Isaías 45.1, que por un tema de tiempo no lo vamos a leer ahora. Ahora, la Biblia muestra que Babilonia, es interesante, que fue sitiada por este Ciro, la cual cayó luego que los Medopersas desviaron el cauce de un río llamado Éufrates, que atravesaba Babilonia, dejando expuesta la ciudad, la cual luego terminó cayendo en manos de este ejército en el año 539. O sea que nosotros vemos a otro reino que de acuerdo a la Biblia se levantaría después del reinado de Nabucodonosor, o sea, a otro reino que se levantaría después de Babilonia, que estaría representado por la plata. Fíjense que parte de la historia de la caída de Babilonia está registrada en el famoso cilindro de Ciro, que es una pieza arqueológica muy conocida, que hoy en día es propiedad del Museo Británico. Este cilindro fue descubierto por un arqueólogo llamado Horsmus Rassman, y eso fue en marzo de 1879. Este documento data aproximadamente del siglo VI a.C. y fue descubierto, ¿saben en dónde? En las mismas ruinas de Babilonia. ¿Y saben dónde? Estaba en los mismos cimientos del templo principal de la ciudad de Babilonia. Ese templo se llamaba Esagila y era el templo consagrado al dios Marduk, que era el dios principal de los babilonios. Esto lo hemos visto cuando hablamos acerca de los nombres que le fueron dados a los amigos de Daniel también. Así, en ese documento, que se podría decir es este cilindro, llamado cilindro de Ciro, se evidencia la caída de Babilonia y la aparición de los medopersas como una nueva potencia mundial. Es interesante que este cilindro está dividido en varios fragmentos y registra una declaración hecha en una escritura conocida como escritura cuneiforme acadiana y esto está en nombre del rey Aqueménida de Persia, Ciro o el Grande. O sea que estas cosas están registradas en ese famoso cilindro de Ciro y es él mismo prácticamente el que está contando la historia. En las líneas entre la línea 15 y 21 de ese cilindro aparecen trechos de la genealogía del rey Ciro relatando la toma de Babilonia en el 539 a.C. Revela también la caída de Nabonido, que era el rey de Babilonia en ese entonces y exalta incluso los esfuerzos de Ciro para repartir los pueblos desplazados y la restauración de templos y santuarios religiosos en Mesopotamia y toda esa parte del mundo y lógicamente esto es algo sumamente interesante porque la historia confirma lo que la Biblia decía que iba a suceder y nosotros sabemos que así sucedieron las cosas. Nosotros sabemos entonces que la historia muestra que este imperio Medo-Persa que vino después del imperio Babilónico surgió entonces en el 539 y cláudico se podría decir o culminó ese imperio Medo-Persa en el 331 a.C. Entonces tenemos Babilonia que va desde el 600 y pico antes de Cristo hay algunos que dicen 604, 606, podríamos decir que sería un poco más y va hasta el 539 a.C. que está representada por la cabeza de oro. Luego aparece otro imperio que venció al imperio Babilónico que son los Medo-Persas que van desde el 539 al 331 a.C. ¿Qué pasó en el 331 a.C.? Bueno, la Biblia dice que luego del segundo reino que son los Medo-Persas que es el imperio Medo-Persa vendría un tercer reino representado por qué metal, ¿se acuerdan? Bronce. Representado por el bronce. Debemos entonces ver en la historia cuál fue la siguiente potencia mundial que se levantó luego del imperio Medo-Persa. Fíjense, en primer lugar tenemos Babilonia, en segundo lugar tenemos Medo-Persa y ¿será que se habrá levantado otro imperio luego del imperio Medo-Persa? Vamos a ver que esta potencia no fue otra que la potencia conocida como el imperio griego o también conocido como imperio greco-macedónico liderado por uno muy conocido que se llamó Alejandro Magno. Ese hombre fue prácticamente el líder principal que tuvo este imperio con lo cual este imperio llegó a convertirse en esta potencia mundial que venció a los Medo-Persas. Es interesante además que este reino que está representado por el bronce que es justamente uno de los metales que están en esta estatua es un reino que utilizaba mucho el bronce. Las armaduras del ejército griego eran de bronce, las espadas, las lanzas solían ser también de bronce. Alejandro peleó con Darío III tres batallas, Darío III recordemos era el rey de Medo-Persa y estas tres batallas fueron una en Gránico en el 334 a.C., otra en Isos en el 333 a.C. y la tercera y última fue la batalla conocida, famosa batalla de Gaugamela en el 331 a.C. Noten que esa batalla tuvo lugar el 1 de octubre del 331 ahí en Gaugamela que es cerca de la ribera del río Bumodos, así se llama ese río. Ahora, ese lugar es interesante que si ustedes quieren saber dónde se encontraba se encontraba a unos 27 kilómetros al noreste de Mosul. Mosul hoy en día amigos, hoy es 22 de marzo del 2017, es una de las ciudades conocidas porque tristemente esta ciudad que se encuentra en Irak es una de las ciudades que ha quedado devastada por la guerra causada contra el actual Estado Islámico y entonces cerca de esa ciudad de Mosul es donde tuvo lugar esta batalla de Gaugamela. Es interesante también mencionar que en esta batalla los griegos vencieron al imperio Medo-Persa a través de lo que se conocían como las falanges griegas que eran un método de guerra utilizado por ellos a través de unas lanzas gigantes muy largas con las cuales vencieron al ejército Medo-Persa que de forma especial estaba compuesto de 10.000 hombres quiero aclarar que no solo eran 10.000 hombres, eran miles y miles de hombres pero 10.000 hombres de ese ejército eran conocidos como los inmortales que eran personas expertas en batalla pero Alejandro Magno con su ejército prácticamente los destruyó a todos. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Hasta aquí sí. Entonces es interesante mencionar que el imperio griego gobernó el mundo desde el 331 hasta el 168 antes de Cristo. ¿Quieren saber qué sucedió en el 168 antes de Cristo? Porque la Biblia enseña que vendría un cuarto reino. ¿Quién es este reino que se levantó después de Grecia? Porque hemos visto que tenemos a Babilonia y después se levanta a otro reino el imperio Medo-Persa y especialmente a través de Ciro uno de los grandes persas líderes que existieron en ese momento luego del imperio Medo-Persa apareció el imperio griego y luego del imperio griego apareció otro imperio en la historia. Ahora, ¿saben qué? Siendo que nos quedan tan pocos minutos no vamos a poder ver esto hoy. Así que lo veremos en el próximo programa porque evidentemente estamos llegando al final del programa de hoy. Pero fíjense cuán impresionante es la profecía bíblica que con centenas y miles de años de anticipación a través de solamente un capítulo, solamente un sueño solamente la interpretación correcta de ese sueño nos muestra cómo sería la historia a partir del imperio Babilónico pasando por el imperio Medo-Persa pasando por el imperio griego pasando por el resto de los imperios que vamos a estudiar en el siguiente programa hasta la misma segunda venida de Jesús. Vamos a ver entonces en el próximo programa nos queda ver este cuarto reino que se levantaría quién es, quiénes son este cuarto reino nos queda también ver los pies que simbolizan los pies porque estaba envuelto usted lo estaba mencionando es que tenía hierro y barro exactamente o sea, lo que sucedería después de este cuarto reino que después de las piernas que representan un cuarto reino vendrían los pies entonces vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia acerca de este cuarto reino que son las piernas y quiénes son estos pies que se levantarían en esta estatua o que esta estatua tendría que tiene que es una mezcla de hierro y barro y más importante aún qué representa esa roca que hemos leído anteriormente que en el sueño del rey Nabucodonosor es una roca que viene del cielo destroza a esta estatua y luego esta roca se convierte en un gran monte que rodea toda la tierra por eso amigo que nos escuchas no te pierdas el próximo programa tal como te dije anteriormente de aquí en más cada programa va a ser más interesante que el anterior porque de eso se trata conocer más la palabra de Dios la palabra de Dios es atractiva no es algo aburrido créanme que la palabra de Dios tiene una realidad tan grande que supera la ficción de Hollywood y que si cada uno de nosotros conociese bien y al Dios de la Biblia a través de su palabra cuántas grandes cosas Dios podría hacer con nosotros acuérdense amigos queridos que pueden ver estos programas en YouTube accediendo al canal llamado presentando la verdad y también puedes estudiar estos temas a través de una guía de estudios bíblicos que te ofrecemos de forma gratuita es una revista como siempre menciono de 80 páginas a colores que te ayudarán a comprender todo esto y conocer más al Dios que te ama para adquirir este material puedes comunicarte con nosotros al 095-507-442 repito 095-507-442 este es un programa auspiciado por Red Nuevo Tiempo de Comunicación y la Iglesia Adventista del Séptimo Día gracias Pablo y gracias Esteban por acompañarnos gracias Pastor que el Señor les bendiga nos vemos entonces el viernes que viene a las 3 de la tarde en otro programa de Presentando la Verdad de Presentando la Verdad de Presentando la Verdad